Hola, buenas noches chicos y chicas. Ya nos encontramos acá en la experiencia Miller Lite desde el Esposentro San Pedro Sula. Por ejemplo, estamos acá en la entrada, vamos a conocer un poquito la opinión que tienen las aficionadas. Por ejemplo, las modelos encargadas de gananar este gran evento. Vamos, vamos acercándonos acá a conocer estas hermosas chicas. Hola chicas, buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, gracias. ¿Sus nombres? Cheryl Rodríguez, Stephanie Pineda. Son las modelos encargadas de gananar este gran evento. Y dar la bienvenida a todos los aficionados que hoy están dentro de un solo evento. Más de mil personas en la experiencia Miller Lite 2014. Chicas, cuéntenme, ¿cómo fue la mecánica? ¿Cuál fue realmente la experiencia que tuvieron que vivir todos los que estamos acá presentes? Todos los aficionados y todos los que queremos la marca Miller Lite. ¿Cómo se ganaron estos boletos los chicos? Pues por medio de sorteos que el Miller Lite Experience ha realizado y pues con eso ya todo el mundo pudo asistir a la fiesta. Varias personas nos contaron que compraron muchos cubetazos y dentro de ellos venían algunos boletos premiados y otros no. Y por eso siempre seguían participando, ¿no? Sí, así es. Tenían que comprar Miller Lite, consumirla y así podían ganarse un boleto para entrar a este evento. 10.000 personas juntas en un solo lugar acá en Expo Centro San Pedro Sula en la experiencia Miller Lite 2014. Continuamos con Ambiental FM 102.5. Buenas noches, lo encontramos con la hermosa Daniela desde Venezuela. Si no me equivoco, una modela muy conocida y muy querida y bellísima. Me siento engalanado a estar a la parte de ella. Buenas noches, Daniela. Gracias. Bueno, gracias por todos esos piropos, como decimos en mi país, Venezuela. Exactamente, soy venezolana y estoy muy, muy complacida de estar aquí con ustedes en Honduras, en San Pedro Sula. ¿Qué tal el ambiente, la calor? ¿Primera vez en nuestro país o ya ha venido anteriormente? Primera vez, pero sí conozco gran parte de Centroamérica y la verdad es que para mí el calor no me molesta en nada. Me encanta el calor, pero eso sí, el calor de la gente hondureña que me ha recibido con todo el cariño del mundo. Bueno, ¿qué ha sentido cuando se vino la invitación de Miller Lite, de cervecería hondureña, a su puerta para venir a nuestro país? Bueno, estaba complacidísima, o sea, yo dije, ¿cómo pensaron en mí? Qué bueno. Estoy contentísima de que hayan pensado en mí. Tremenda responsabilidad, dado el evento tan grande como este. Pero bueno, lo logramos sacar adelante. Yo amo todo lo que hago y me encanta comunicar cosas buenas. Esta marca tiene muchas cosas buenas que comunicar. Un evento así por primera vez en Honduras y yo fui partícipe de él, o sea, más que feliz. La experiencia de Miller Lite 2014, Daniela. Esperamos que vuelvas el próximo año 2015. La invitación, las puertas están abiertas en nuestro país y esperamos verte próximamente. Seguro, gracias. Saludos. La invitación, las puertas están abiertas en nuestro país y esperamos verte en nuestro país. Y chicas, por favor, un grito para todo nuestro público hondureño, que nos escucha siempre en Ambiental FM 125. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Y tú? Muy bien, muy bien. ¿Quién habla español por acá? ¿Todas? ¿Un poquito? ¿Qué tal les ha parecido nuestra vida ciudad San Persuola? Un español. ¿No? ¿Mucho? No, habla español. ¿Tu nombre? Coco. Coco. Tiny. Jessica. Dre. Dre. ¡Wow! Son las hermosas chicas que van a poder conocer hoy el gran evento que te trae Miller, por supuesto, el 2014. Continuamos con Ambiental FM 125. ¡Tranos cinco! ¡Nos diezotros! ¡Sob slateos loooove! ¡Gracias por ver el video!